Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¡Gracias! 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 Ok, 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 ok No sé que tienen las flores Llorona del Campo Santo No sé que tienen las flores Llorona las flores del Campo Santo Que cuando las mueve el viento Llorona aparece Que están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona aparece Que están llorando Ay, de mí Llorona, llorona Tú eres mi chunca Ay, de mí Llorona 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 del Campo Santo No sé que tienen las flores Llorona las flores del Campo Santo Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Ay, de mí Ay, de mí Llorona Me quitarán de quererte Llorona 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 Pero de olvidarte Llorona Llorona Parece que están llorando Ay, de mí Llorona Llorona Tú eres mi chunca